Simplemente, de repente, apareciste entre la gente Sin compromiso, ni previo aviso, ni esa mirada diferente Felizmente estabas tú, marcándome el camino con tu luz Tu sonrisa, tan deprisa, se ha convertido en mil caricias Abrí mis ojos, mi dulce antojo, tus labios son una delicia Tu voz, una causalidad, y mi balada de amor, qué casualidad Tu motivo, mi motivo, motores que nos hacen sentir vivos Tu oración, mi canción, despertando de nuevo la pasión Amor, 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 me duermo entre el perfume de tu amor Amor, 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 despierta entre mis brazos, por favor Si quieres, voy, vienes o voy Amor, 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 vienes o voy